Hola amigos, bienvenidos a su canal es de hoy, el canal de los famosos. José Ron y Jessica Díaz confirman su romance. José Ron y Jessica Díaz se conocieron hace cinco años, cuando ambos trabajaban en la telenovela Simplemente María, y desde entonces surgió entre ellos una linda amistad que fue creciendo con el tiempo. Hace pocas semanas circuló el rumor de que entre este par había un romance. Pero ambos se limitaban a decir que solo se trataba de su gran cariño de amigos cercanos. Sin embargo, sus actitudes decían otra cosa, pues sus muestras de afecto eran cada vez más frecuentes y se les veía juntos por todas partes. Como hace poco en el Festival de Música Edece, a principios de marzo, José Ron, al ser cuestionado por la revista People, les dijo esto respecto a Jessica Díaz. Te puedo decir que la quiero muchísimo, y hay cosas que son a su momento, a su tiempo. Yo ahorita no tengo nada que decir, simplemente que la quiero mucho, que la adoro. La quiero mucho, compartimos cosas lindas y compartimos sueños. Lo subí y me hizo muy bonito, y nada. Lo que pase más adelante, la vida y Dios dirán, simplemente nos queremos mucho en este momento. Pero ya se cansaron de negar lo evidente, y fue el día del cumpleaños de Jessica cuando José Ron aprovechó para gritarles a todos que está enamorado de ella. En su mensaje de felicitaciones, dejó claro que lo trae loco a esta chica. Hoy es un día maravilloso, conejita. Hoy celebro tu vida, celebro el poder compartir este día tan especial contigo. Pero ya no solo como amigos, sino ahora con un amor diferente, un amor más fuerte. Nunca hubiera imaginado que nosotros, los sobrinos, cinco años después, íbamos a ser novios. Dicen que el hombre propone, pero Dios dispone. El actor también expresó lo contento que se encuentra de poder compartir su vida al lado de Jessica Díaz, a quien afirmó, solo busca ser igual de feliz. Hoy me siento el más feliz y afortunado que tú me hayas elegido a mí de la forma que yo te elegí a ti. Abrazo tu corazón fuerte para que me sientas ahí contigo. Deseo que Dios siga cumpliendo tus sueños y que me permita ser parte de ellos. Quiero hacerte inmensamente feliz y te deseo muchas canciones más. Felices 29, conejita. Ella escribió una respuesta a este bello mensaje. Al publicar una foto de un gran arreglo floral que él le envió y esto fue su contestación. Feliz y agradecida. Gracias Dios por un año más de vida, sobre todo por la salud y por estar rodeada de mucho amor. Gracias mi vida por estar presente en alma y corazón con tus detalles. José Ron, te quiero mucho. Así que se acabaron las especulaciones. Deseamos lo mejor a esta bella pareja y que sean muy felices largo tiempo. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos. Gracias.